Timerman se reunió con el presidente de Mozambique. Al finalizar su gira por África, el canciller recibió un fuerte respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, de Armando Huebusa, mandatario de Mozambique, quien además destacó la necesidad de resolver el conflicto en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.